Sí, efectivamente hemos tenido en las últimas 24 horas una serie de incidentes ocurridos de esta metodología, la cual se lo llama a los vecinos, a ciertas familias, está todo bajo investigación judicial de la Fiscalía de las Colonia. Bueno, y se les solicita, primeramente se les da cierta información con relación a los hijos, que siempre, en la mayoría de los casos, hay personas privadas de su libertad, y se les solicita una suma de dinero, a lo cual siempre bajo algún tipo de amenaza para que se efectivice este tipo de situación. ¿En cualquier horario llaman? Los hechos que hemos tenido registrados en la zona de San Carlos Norte y uno en la zona de San Carlos Sur, son en horas de la madrugada, donde por ahí se aprovecha que la gente está entregada al descanso, y bueno, no se la encuentra por ahí en un tipo de reacción rápida como para evacuar algún tipo de consulta con el familiar del cual se dice que está secuestrado. Claro. Darío, ¿y cómo comienza la charla? ¿Qué es lo que dicen? ¿Empiezan fingiendo alguna situación o de entrada ya uno nota el apriete? No, 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 no. Primeramente, es como una charla que se inicia con la persona a ver si se le puede traer algún tipo de información. Por ahí la gente le van dando datos a este tipo de personas, dado que se valen desde Ardí una fácil comunicación que tienen para ir guiándole a la persona para traer algún tipo de información. ¿Cuántos llamados hubo en las últimas horas ahí en San Carlos Norte? ¿Cuántos han registrado ustedes? Nosotros lo que tenemos en San Carlos Norte registrado hasta hoy a las 7 de la mañana eran 5. Y uno en el sur. ¿Y les dicen a todos lo mismo? Todos tienen la misma metodología. Se les indica que tienen un familiar privado de su libertad, por lo general un hijo o una hija, y se les solicita dinero. Claro. ¿Y dinero de qué forma? ¿Que vayan al cajero? No, 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 no. Que supuestamente lo dejen en algún lugar o algo por el estilo. Eso es lo que estamos tratando de establecer. Todo va a ir sujeto a la investigación que se lleve después de la policía de investigación. Ni siquiera que lo depositen en una cuenta. Ya estamos hablando de un lugar físico. Aparentemente, sí. En algunos casos, sí. Por ejemplo, en el propietario del Comercio del Sur. Pero en los otros, no. No llegaron a eso, dado que las familias... Les cortaron el teléfono antes. ...con tiempo y bueno, y pudo agarrar y llamar a la otra parte y se estableció que era toda una mentira. Claro. Este tipo de Ardit son bastante frecuentes. Frecuentes. Mayormente, siempre se indilgó este tipo de delitos a presos o que salen los llamados de la cárcel. ¿Esto se pudo comprobar o está todavía en estudio? Estamos todavía en todo tipo de secretos de investigación legajo, dado que esto va a pasar a otra esfera policial, donde tienen los elementos idóneos para hacer una investigación esa. Pero... No, no, no. No establecimos bien de dónde son todavía. Sí, está muy bien. Franco, ¿qué le puede decir a la gente que recibe este tipo de llamados? ¿Cuáles son las actitudes que tienen que tomar? ¿A quién deben acudir ante este tipo de situaciones? Polo, urgentemente comunicarse al 101 acá en la localidad de San Carlos que da el comando, así se puede evacuar cualquier tipo de duda o consulta que ellos necesiten, o así verificación para ver si la persona esta está o no está privada de su libertad. Que la gente llame con algún otro teléfono, hoy toda la... por lo general se hacen a los teléfonos fijos, los que hemos tenido estos últimos momentos en las 24 horas, pero toda la gente cuenta hoy con un celular o algún otro teléfono que en forma gratuita se puede comunicar al comando de acá de San Carlos. Claro. ¿Y la mayoría de estas cuestiones son azarosas o llaman con algún tipo de inteligencia previa? No, 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 no. No tenemos ese tipo de... que haya surgido algún tipo de investigación previa o un seguimiento hacia las personas estas. Es más, un poco así hablado al voleo y no precisamente a un lugar. Está muy bien. Comisario Franco, le agradezco mucho la gentileza de atendernos. Sería bueno recordarle a la gente que hemos tenido en otras oportunidades no hace mucho tiempo algunos casos de lo que denominamos en la jerga policial el cuento del tío en la parte de los trámites de ANSES por el resarcimiento histórico ese que estaba dando el gobierno. comentarle a la gente que todo tipo de trámites que se hace, ya sea con una oficina pública y más en estos casos de ANSES, se hace en forma personal en algunas de las oficinas, no vía cajero. Porque si hay un resarcimiento nunca le pueden solicitar que uno haga un depósito previo. Entonces la gente tiene que, en estos casos igual, comunicarse con la comisaría. Porque se está tratando de un tipo de estafa. Música Música